¿Tienes pelo y estás cansado de los colores aburridos de tu madre y de tu abuela? ¿Qué crees? Tenemos Arctic Fox. Bueno, menos que tu abuela sea esas abuelas cool que traen el morado, abuela. No sé por qué trae ese morado, porque es muy específico. Ayer que fui al mandado, como lo dicen los demás, ayer que fui al súper, había una señora con el cabello azul bien chido, estaba súper chido. Y era una señora ya más grande que mi mamá, como unos 70 años. ¿Quién sabe si sea una amiga de mi mamá? Tiene una amiga, así que ya tiene el pelo todo blanco. Y agarró la modita de pintárselos, le regalé de los de Arctic Fox. Y le fascinan y le trae siempre rosas, azules y colores así. Así que, señoras, esto también es para ustedes. Bueno, es para todos, entonces. Arctic Fox les trae otro episodio de Leyendas Legendarias. Y recuerden que Arctic Fox es un tinte 100% vegano, semipermanente, hecho en Estados Unidos y que no les va a echar a perder el cabello. Al menos no más que la edad con las canas. Sí. Y recuerden que lo pueden encontrar en todas las tiendas de Sally y en Amazon México. Si tienen preguntas, si tienen alguna duda, búsquenos en sus redes como Arctic Fox México en Facebook y Arctic-Fox-México en Instagram. Y este, de hecho, no sé, me gustó el azul que traía esa señora, tal vez. Ese sea tu azul. Tal vez. Sí, tío, si no, porque creo que el morado viejita está icónico, pero creo que ese sea natural. Es como... No, porque me pasó que mi abuela se quería pintar el cabello así como cenizo guinda casi y algo hizo mal y le quedó morado. Y ella no quería morado. Y se fue a quemar puertas de presidencias. Toda punk. No, no, hubiera estado mejor. Nada más se puso a quejarse del tinte en reuniones familiares. Hubiera sido más divertido que hubiera ido a quemar puertas de oficinas gubernamentales o algo así. Vamos, abuelas. Ustedes son quienes tienen el poder de quemar eso. A esta edad pueden hacer lo que quieran, se lo ganaron. Pues, en fin, este... Ahora no tenemos muchos avisos. Nada más queremos darle las gracias a absolutamente todos los que fueron a las fechas de la gira Cobalto 60. Hijo de su... Los amamos. Fueron cuatro ciudades. Juárez, Monterrey, Querétaro y Puebla. Fueron seis shows. Todos estuvieron soldados. Todos estuvieron llenos. Toda la gente que fue a los shows. La verdad, un público muy, muy chingón. Un público increíble. Y nos da mucho gusto saber que tenemos un público tan chido, la neta. Sí, sí. Se portaron tremendamente fregón. Sí, sí, en todo. Los regalos, los abrazos, las anécdotas. Tuvimos que comprar una maleta extra para documentarla y traernos todo lo que nos regalaron. Este, tuvimos que comernos muchas cosas que nos dieron, sobre todo en Puebla, que nos dieron un chorro de dulces y todo. Creo que llegué con el azúcar bien alto acá. Este, todas las playeras, muchísimas cosas. En serio, todas las ciudades que fuimos, muchas gracias. Vamos a volver. Espero que lugares más grandes para que no se quede gente con ganas de ir. Y en serio, muchas gracias. Los queremos un chingo. No esperábamos, pues, tanta gente. Esa respuesta era inesperada, pero, ah, cómo, cómo nos hizo sentir bien. Que seamos tantos dentro de esta comunidad. Estuvo, estuvo muy chingón. Muchas gracias a todos. Y, pues, esperen más fechas el año que entra. También este, gracias a todos los que fueron a la Ciudad de México, a la Olimpíada, en lunes la llenaron también. Estuvo muy chingona. Ganó Pro Igrecia Castillo. Vamos por ahí a después armar un All Stars de todos los que han llegado a la final de la Olimpíada. No sabemos cuándo, pero se va a armar. Claro. Y también este, gracias a los que fueron al Ross de la Ola Feliz, que nos topamos ahí, que nos vieron darnos de insultos con los demás podcasts. La neta, estuvo muy chingón. Estuvo verguísima. Me la pasé muy chido. Y en serio, otra vez, muchas gracias a toda la gente que, pues, que no sabíamos que quería vernos. Sí, en serio, mil, mil gracias. También gracias a todos los que nos dieron las cartitas con todas estas palabras de amor y de triunfo y de tantas cosas. Ahí están todas guardaditas. Guardaditas tendrán un espacio especial ya cuando terminemos aquí el set. Gracias a las apreciamos mucho. Nos falta poner unos libreros y nos falta poner muchas cosas para acomodar todo lo que nos han regalado, que es todas las muestras de amor queremos que estén aquí, donde grabamos. Exacto. Para siempre estar rodeados del amor que tal vez nos hizo falta de niños. Y por eso estamos aquí. Claro que sí hablan de muertos y necrofilia y asesinos en serio. Creo que una de mis partes, porque hubo muchas, pero creo que una de mis partes favoritas fue cuando afuera del lugar de donde se fue el show en Puebla, la gente empezó a gritar necrofilia. Entonces, si salió, yo creo salió en primera plana, así que culto satánico en el centro de Puebla, espero. Sí, sí, mándenme una foto y una copia de ese periódico. Entre eso, la gente que llegó en Querétaro como una hora antes, no, tres horas antes a hacer fila, la gente que en Monterrey también se nos acercó en la calle, la gente que también llegó antes, todos los fans. Es que en serio fue mucho, fue, estuvo muy chingón. Sí, sí, los amamos, nos sentimos bien queridos y pues vamos a seguir haciendo esto más, más, más chingón cada vez. Y pues, este, sin nada más que agregar por el momento, como buen correo Godín, los dejamos con el episodio. ¿En qué episodio? ¿Es el 36? 36. Si es el 36, ya no sé en qué día vivo. 36. Desde que regresamos de la gira, no sé dónde estoy, no sé qué está pasando. Yo nomás sé cuando estoy enfrente del micrófono y cuando no. Entonces los dejamos con el episodio 36 de Leyendas Legendarias. Comenzamos. Ok. Es que esperamos, es que creen. No sé, estamos... Confundes. Ahí les va. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos aquí en otro miércoles macabroso, miércoles macabroso, miércoles macabro. Ya deja de darle material. Ya no, ya creo que tenemos suficientes remixes de cumbia de esa canción. Está buenísimo los remixes, los amo. Como siempre, me acompaña Eduardo Espinosa. Aquí rompiendo ilusiones, como siempre. Sí, no, no me macabro. So. Yeah. Y hoy en la silla embrujada de una ciudad internacional, internacional, ya no sé si hicimos internacionales en Leyendas Legendarias. Les pido un aplauso, por favor, en sus mentes para Bernadita Rufi Nelly, directo de Chile. Qué tenebroso. Ah, qué país tenebroso. De las mejores dictaduras de Latinoamérica. Sí, sí. Muy orgullosa. No sé si sea. Puro terror. O sea, mejor o peor. O sea, cuando una dictadura es tan buena que le tienen que reconocer que es la mejor. Es tan mala que es la mejor. Ajá, exacto. Ok. Estuvo bien hecha. Sí. O sea, sí. No se escatimó, señor. No se escatimó gastos. Si me vas a oprimir, oprímeme bien. Bien hecho. Si me vas a torturar, pa, poli. Sí, sí, sí. Inviértela la tortura. Obvio que sí. Hazte famoso, joven. No como los de Isis, que están inventando chingaderas con piedras y así. No, no, no. Bien hecho. Bien hecho. Electricidad en los huevos, como corresponde. Como corresponde a una gran dictadura. Por eso se inventó. Por supuesto. Vaginas con ratas. Sí, señor. Ok. Creo que vamos a tener que hacer un episodio de Chile. Sí. Sí, sí, sí. Definitivo. Personajes legendarios. A gusto, Pinochet. Sí, señor. Ay, señor Pinochet. ¿Y cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bienvenida, bienvenida a Ciudad Juárez. Ay, muchas gracias. Es mi primera vez aquí, en esta ciudad. Así que feliz. Excelente. Feliz. Pues, ¿estás lista para escuchar la historia? ¿Qué les traigo hoy? No sé si estoy lista, pero vamos. Ahí les va. En los 1800, una mujer cambiaría a la sociedad, la religión y la cultura de la ciudad de Nuevo Orleans en el estado de Louisiana, en los Estados Unidos, para siempre. Utilizando el poder del chisme, su inteligencia y mucha magia, una esclava libre se convertiría, y sigue siendo aún en este tiempo, en la reina del vudú. Les voy a contar la historia de la historia de Marie Lobo. Es que el chisme, hijo, es que el poder del chisme lo han subestimado. El chisme es el pegamento de la sociedad. Yo pensé que ibas a hablar de la quintrala, ahí te dejo otro personaje. Ah, sí, ¿no? La quintrala ya la tengo ahí muy bien ubicada, ya tengo los libros y todo. Por eso te pintas el cabello rojo, supongo, ¿no? Obvio, obvio, es un homenaje siniestro. Marie, ¿cómo se dice? Marie Louvaux. Louvaux. Marie Louvaux, sí, de Nueva Orleans. De Nueva Orleans. ¿Conoces algo de ella más o menos? ¿Has escuchado? En Nueva Orleans me enteré acerca de ella cuando estuve en Nueva Orleans. Es una joya. ¿Qué manera tan sutil de presumirnos que haya estado en Nueva Orleans y nosotros no? Nosotros no. Ah, ¿no? Bueno, ahora con internet da lo mismo. Pero una amiga que fue a Nueva Orleans nos trajo información y nos trajo ahí una muñequita de vudú y todo. Y mi monedita de Marie Louvaux que saqué hoy para tenerla aquí en honor a Marie. Y si tenemos niñas pequeñas que escuchen esto, esta es la heroína que tienen que tener en su vida. Esos son los pasos que deben de seguir. Bueno, primero que nada, si hay niñas pequeñas escuchando esto, háblenle al DIF, porque sus papás no están haciendo bien el trabajo que tienen que hacer. Marie-Catherine Louvaux nació en el barrio francés de Nueva Orleans entre 1794 y 1801. Depende de a quién. De a quién le preguntes. Ajá, porque se quemó la iglesia donde estaban los récords, pero lo que la mayoría de la gente dice que 1801. Porque así es la iglesia. Sí. Siempre quemando lo que no le conviene. Nació el 10 de septiembre. Era la hija ilegítima de un rico propietario de una plantación de nombre Charles Louvaux y su amante, una esclava criolla liberada de nombre Marguerite Henry de Arcante, quien era esclava de su propio padre. Era esclava de su nombre, diría yo. A parte. Pero si en esos tiempos tenía sexo y no era tu hija, pero al mismo tiempo era tu esclava porque era hija de una esclava, entonces seguía siendo tu esclava. Entonces era como que estabas haciendo más propiedad. O sea, como lo que pasa ahora entre primos, pero allá era entre esclavos. Básicamente. En algunos estados del norte que son todos menos Chihuahua. Todos menos Chihuahua. A sus 18 años fue forzada a casarse con un hombre rico y blanco con el cual tuvo tres hijos, pero Marguerite no lo hagan. Decir un hombre rico en esas épocas está siendo blanco al mismo tiempo. No hay de otra. Claro, es redundar, señor. Perdón. Sí, es redundar. Están en lo correcto. Un hombre rico, punto. Punto. Ya se imaginan perfectamente cómo está. Saben que tiene patillas en los cachetes. Me estoy imaginando el personaje de Leonardo DiCaprio en Django. Ándale, sí, de aquí en adelante piensen en Django. Marguerite no lo amaba y pronto conoció a Charles, con quien tuvo un extenso amorío que resultó en quedar embarazada con Marie Louvaux. Temerosa de lo que le pudiera pasar a su hijo si la gente se enteraba, ya que Charles Louvaux era el hijo de un poderoso político de la época, tomó la difícil decisión de tener a Marie con Catherine, su madre y abuela de Marie. Catherine había sido llevada a Nueva Orleans como esclava de África Occidental en 1743, cuando apenas tenía siete años. Fue comprada por François Pommet, una mujer de ascendencia africana que había logrado comprar su libertad, algo que Catherine repetiría logrando también ella comprar la suya y eventualmente hacerse de un terreno y una casa. Marguerite tuvo a Marie en esa casa e inmediatamente se regresó a su matrimonio forzado y Marie fue criada por su abuela, quien le impartiría los conocimientos del Bodum, la religión que había traído de sus tierras y la cual catapultaría a Marie al grado de una diosa. Una mamá luchona, digámoslo, como cualquiera, mamá luchona, cualquiera. Si mamá te encargo mi bendición, yo me voy al matrimonio que no me tiene feliz. Exacto. Me voy a seguir de puta allá. Tú me cuidas a la guagua acá. Sí, básicamente. Que sea lo que sea. A quién no le ha pasado? Digamos yo tuve un eje de los 22. Yo fui más o menos el mismo camino por ahí. Por el mismo camino. No más faltó el dueño de plantillo rico. El ricachón me faltó. Todos los 22 y los 23. Y pues yo sin dinero también. Sí, me faltó el ricachón. O sea, si está escuchando, aún estoy disponible. Marie fue la primera generación de su familia en nacer libre y por esta razón la niñez de Marie fue bastante placentera a comparación de otros niños de su estado en esos tiempos. El 4 de agosto de 1819, a sus 18 años, Marie Louvaux se casó con el inmigrante haitiano de nombre Jacques Parry. La pareja se casaron en la catedral de San Luis en Jackson Square y el servicio fue realizado por el padre Antonio de Cedela, que aparecerá después en la historia. No le bastó con ser hija de esclavos. No, había que casarse con un haitiano. Con un haitiano. Porque si pudiendo mejorar tu vida, pudiendo. No, no, amiga, no. Es que lo amo, mamá. Es que el ADN negro parece que no. No hay como. Es ser feliz o ser menos feliz. El padre Antonio también era conocido como Pere Antoine. Y esto se los digo porque eventualmente tiene mucho que ver con toda la historia. Eso espero, porque si no. Sí. Su matrimonio no duró mucho y está envuelto en controversia. París desapareció y se presumió muerto en 1824, apenas un año de haberse casado. Marie insistió que había muerto y que era viuda. Otros rumoraban de que existían pruebas de que la había abandonado. Y muchos, la mayoría, creían que todo fue un plan de Marie y que lo asesinó y se deshizo de él con la ayuda del vudú. Sea cual sea la razón. Me gusta más la última opción. El vudú y asesinato. Es más. Probablemente. Es más emocionante. Y cuáles no conozcan quién es Marie. Yo sí lo veo más posible que haya dicho este vato no está chido. Bye, 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 bye. Sea cual sea la razón, París estaba fuera de su vida y se quedó con dos hijos para criar. Siguiendo la costumbre de la época, Louvaux comenzó a llamarse la viuda de París. Entonces eras la viuda de la viuda. Ajá. Como viuda. Porque hasta allá, después de que se murió el güey, de todos modos seguías. Todavía es propiedad. Claro. Todavía. Claro. El güey ya está muerto, pero tú sigues siendo propiedad del difunto. Aunque creo que aunque creo que ese que ese machismo va muy por debajo de que eras esclava literal de alguien, de un hombre, no? O sea, en estos tiempos creo que eso era el menos de sus problemas cuando verdad literalmente estaba había una hoja que decía tú eres mi propiedad y te puedo cambiar, vender todo eso que sea lo que sea. En estos tiempos New Orleans era un lugar para estos tiempos como un poquito más avanzado. Por ejemplo, era por ley los esclavos podían ganar su libertad. Sí. Y esas cosas en los demás estados no era tan común eso, no existía esta parte. Pues dentro de lo que cabe en New Orleans era un lugar progresista. Menos peor que el resto. Sí, o sea, el solo digo, tenemos esclavos, pero mira, eventualmente podrían ganarse su libertad. Si trabajan lo suficiente para juntar el dinero, se pueden comprar. Si te puedo pensarlo como que es lo mismo ahorita, si trabajas lo suficiente, te puedes retirar y entonces ya puedes jugar golf y comprarte un yate. Y por supuesto que no. Sí. Como viuda, Marie comenzó a dedicarse a ser peluquera. Sus habilidades, extrema belleza y facilidad para el habla rápidamente elevaron su reputación y en poco tiempo se convirtió en la estilista de las mujeres ricas de élite de Nuevo Orleans. Esto le permitió acceder a los chismes de los blancos en la ciudad, así como la de sus sirvientes y esclavos que también iban a cortarse el cabello con ella. Ah, no, yo no me cortaría el pelo con las mismas tijeras de mis esclavos. ¿Qué te pasa? ¿Qué ridícula es esa? Esta historia es mentira. Eso no puede haber sido verdad. Yo no, no, señor. Por favor. O sea, que falta de respeto, tropello a la razón. No, señor. Progresista. Nuevo Orleans era progresista. No, señor. Pero aquí se nota. Por eso, por eso llegó Catrina. Y claro. No dudo que haya alguien que le haya hecho de pedo por eso. O sea, de seguro alguien dijo. Lógico. ¿Lavaste las tijeras? ¿Me estás cortando el cabello con las tijeras para cabello más chino? Seguramente una mujer blanca como yo dijo exactamente lo mismo. Son para cabello terso, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Pero sí, leyendo todo esto, creo que poca gente se pone a pensar cuando estás con tu peluquero, estilista. Hay dos cosas muy importantes. Uno, se enteran de absolutamente todo. Dos, es la única persona que le confías tu vida. Tiene una navaja en tu cuello, unas tijeras en tu cien. Y tú ciegamente estás ahí. Espero que ningún estilista alguna vez se pegue en la cabeza con un columpio y le pasa algo así. Pero si truenan, tienen ahí a la víctima sentada. Y la información es poder. Y tienen un montón de información. Sí, y luego, pues, y en esa se pone a cantar y se viste como Johnny Depp y ya valiste madre. ¡Joana! ¿Si era Joana? No me acuerdo. Creo que sí, no importa. Pero aquí es donde comenzaría su leyenda y su eventual coronación como la reina del vudú en Nuevo Orleans. Pero antes de llegar a eso, hay que entender el contexto de esta religión y sus poderes. Porque no podemos hablar de Marie sin saber de qué trata el vudú. El vudú llegó a Luisiana, en los Estados Unidos, en los barcos de esclavos que eran traídos de África Occidental. Exacto. Los esclavos tienen un conocimiento práctico de que los plantas y las raíces y que curaban y que podían matar. Además de sus propios sincretismos sobre deidades y naturaleza. El vudú se refiere a una religión derivada de las prácticas espirituales indígenas africanas que se originó en Benin y Togolandia, en África Occidental. Y fue influenciada por el catolicismo francés que se desarrolló completamente en Haití. Ok. Y esto se debió a que para agregar insulto a la herida de los esclavos, cuando llegaban al nuevo continente, inmediatamente eran convertidos al catolicismo. Exacto. Les quitaban su religión de entrada. Estaba prohibido. Todos los rituales vudú estaban prohibidos. O sea, llegaba así que quiero agua. No hay agua, pero toma agua en la cara para bautizarte, ¿no? Y de volada ya eres católico y tienes que comportarte como católico. ¿Qué va a querer el agua? ¿Para bautizarse o para tomar? Porque para tomar no hay. Y creo que, por eso digo, insulto a la herida porque era, te estoy bautizando no solo para que tengas a Dios, sino porque yo, los católicos en el tiempo decían, estos son bestias animales de allá. No tienen alma. No tienen alma. Y esto es lo que les va a salvar el alma. Les estaba haciendo un favor a estos pobres animalitos. Bendita sea la iglesia católica. Bendita sea. Bellezas, ¿no? Qué bonita reputación tienen. Gracias a Dios por la iglesia católica. Lo bueno que esto es el único error que han hecho, ¿no? Sí, nada más de que el único escándalo es el único escándalo que ha tenido la iglesia. Los esclavos y sus. Sí, sí, sí. Qué bueno que en estos tiempos no hay escándalos. Como una herramienta de supervivencia, los esclavos mezclaron sus creencias con las impuestas. Y así podían mostrar al mundo de los blancos que eran católicos, mientras que entre ellos podían seguir con sus prácticas religiosas culturales. Exacto. En los primeros días de estas prácticas religiosas le llamaban vodún, que eventualmente se convertiría en el vudú y específicamente el vudú de Luisiana. Según la historiadora Caroline Long, y cito, todas estas tribus y naciones africanas reconocían un creador supremo y creían en la existencia de entidades espirituales que actuaban como intermediarios entre los seres humanos y el dios supremo. Entonces, el vudú se le conoce estas, perdón, se le conocen el vudú a estas entidades espirituales intermediarias como iguas o loas. Y dentro del vudú criollo de Nuevo Orleans existe el distintivo entre vudú y judú. Ok, ¿qué es el judú? ¿Y el judú? Es, es, traté de explicarlo un chorro de maneras hasta que di con esto perfecto. Anthony MJ, un antropólogo, dice bien fácil, describe las disciplinas como el vudú es la magia y el judú es la religión. Ah, ok. Ok. Así de fácil, pero. Uno es el conjunto de creencias y la otra es el fenómeno. La práctica. Que ocurre, claro. Perfecto. La mayoría de la gente asocia el vudú con magia negra, muñecos y zombis. O sea, nada más porque vienen de África no necesariamente tiene que ser magia negra también, o sea. Eso ya vendría siendo redundar otra vez. Dejimos, magia que viene de África. Este episodio es trae de ustedes por la redundancia, la palabra del día, redundancia. Y aunque. No, 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 te iba a decir redundancia y redundante, pero ya. Y aunque estas cosas sí son parte de sus prácticas, al igual que con cualquier religión que no sea la católica, la mayoría de estas cosas son exageradas o mal interpretadas y definitivamente difamadas por las religiones de los conquistadores. El vudú es una práctica espiritual y religiosa fluida, adaptable, sincrética e inclusiva de todas las personas, sin importar su raza, credo u origen. Los ya mencionados loa, espíritus o misterios, son las entidades utilizadas para describir las fuerzas divinas espirituales arquetípicas del universo, que siempre están cambiando, manifestándose de infinitas maneras según el filtro de una cultura dada y de su ubicación geográfica. Entonces dentro del vudú es si tú crees en tal santo y tú crees en otra cosa de tu religión, son lo mismo. Son todos bienvenidos. Son bienvenidos porque hablamos de lo mismo. Ah, tu dios es el del maíz, el mío se llama así, el tuyo se llama así. Todos los tres son dioses del maíz. No nos tenemos que pelear, nomás tienen nombres diferentes, ¿no? Básicamente. Cuánta sabiduría en el vudú, ¿no? ¿Qué sería del islam? Si pensáramos así. Qué terrible forma de pensar. ¿Qué es eso de incluirlos a todos? Qué ordinaria. Habían estas personas del continente africano que se casen entre dioses por dioses. Se convertan en gansos y violen mujeres para ser minotauros. No es posible. ¿Cuál fue? Zeus. Zeus. Y es por eso que las culturas a las que se les fueron impuestas otra religión encontraron en estas prácticas un balance entre sus creencias y las que tenían que pretender seguir para no ser quemados vivos. Mira, total, bueno, lo que sea. Y lo padre es que no fue difícil. Los practicantes del vudú se dieron cuenta rápidamente que al igual que el catolicismo, por ejemplo, ciertas actividades eran vistas como agradables para el dios del vudú, así como para sus intermediarios y eran paralelas a prácticas de los católicos, los cuales pueden demostrar amor y aprecio a su dios a realizar buenas obras desinteresadas para otros o rezando y ayunando como un tipo de sacrificio. Tenían las mismas prácticas y no tardaron nada en hacer un básicamente rebranding de los santos católicos como analogías de sus loa e inyectar tambores y ritmo sabroso al monótono y aburrido canto gregoriano. Llegaron a ponerle música y sabor. Onda, le pusieron onda a todo. Lúgico. Sí, y es así como nace el vudú de Luisiana. Los practicantes del vudú de hoy también ofrecen sacrificios al dios superior de los espíritus al ofrecer derramado libaciones, rezando varias oraciones, tamborileando, tocando instrumentos, jazz, incluso entregar el cuerpo para... Es que todo el conocimiento que tengo sobre vudú viene de la princesa y el sapo. Ay, no. ¿Qué sería de nuestra vida sin Disney? Pues él es Papa Legba. Papa Legba es... Uf, funciona. Háblenle a Papa Legba. Ok. Es uno de los loas grandiosos. Lo voy a pedir que me enseñe a bailar, a ver qué tanto funciona, a ver si es cierto. A ver qué tan poderoso es. No hacen milagros, nomás te ayudan a... O también pueden entregar su cuerpo para ser poseído temporalmente por el espíritu del mismo, que es lo mismo que hacen los cristianos, ¿no? Que se mete el Espíritu Santo en ti y bailas y hablar en lenguas y todas estas cosas, pero dentro de ellos está bien. Si lo hace alguien más, está mal y no se dan cuenta que... A mí se me mete el Espíritu Santo de vez en cuando también. A la Virgen María se le metió una vez y mira lo que pasó. Y mira, y mira lo que estamos hoy día. Y mira lo que estamos hoy día. Con lo que estamos batallando. Sí, señor. Las ceremonias de vudú generalmente son presididas por un sacerdote llamado Jungan o sacerdotisa llamada Mambo o Reina en Nuevo Orleans. Estas personas generalmente están vestidas con prendas de colores brillantes que simbolizan todos los colores de la creación de la tierra, mientras que los fieles suelen vestirse de blanco. Igual que los católicos, ¿no? Nomás dos católicos. Uno, morado en Pascua y verde. Morado es en... Verde después de que tocaste un niño. Amarillo es que necesitas un niño. Estuve en escuela católica, me debo acordar. Verde en blanco es fiestas como Pascua y Navidad y esas cosas. Verde creo que es así en el normal. Sí, y el violeta es como muerto. En el violeta es para cuaresma y para preparación a la fiesta, algo así. Sí, y había otro que creo que es el... Piel negra es hay niños en el cuarto. Sí, algo así. Sí, y cuando tiene muchos colores, es sacerdote gay. Ajá. Lo cual esperemos que suceda alguna vez. Se sabe, sacerdote gay. Y también, ya que les quiten el celibato, por favor. Sí, yo creo que eso arreglaría mil problemas. No, yo creo que no les gustaría porque pierde toda la gracia. La gracia es que están haciendo lo prohibido. La gracia es la cochinada. Claro, o sea, la cochinada, le das permiso y ya pierde la mitad de la gracia. No, no quiero. No, no quiero. No, no quiero. No les van a dar permiso de que lo hagan descaradamente con niños. Me voy una pajita para dormir y ya. Es como cuando tus papás te dicen, ah, puedes pistear, no más piste en la casa. No, no quiero pistear. No, para qué. Pierde toda la gracia. Me estoy revelando, mamá. La gracia es después llegar a los cilicios y tener que ahí pum. Y ahí viene esa adrenalina que te da ese cilicio entre los huevos. Eso es lo que hace toda la diferencia. Si le quitamos eso, le quitamos la vida, hermano. No, pobre sacerdote. Pues como pueden ver, el vudú y el judú es muy parecido a lo que en México conocemos como santería e incluso los rituales de la enganga, ya que tiene las mismas raíces. Pero como mencioné, hay factores muy característicos del vudú que me gustaría aclarar antes de continuar con la vida de Marie Louvaux. El primero y quizás el más famoso son los muñecos vudú. Contrario a lo que la gente cree, el principal uso de estos muñecos... No, no me digas que no hay alfileres. Por favor, no me digas que no hay alfileres y que a la gente no le duele. Porque todo lo que amo del vudú está ahí. No, sí hay. Está ahí. Pero su principal uso es para protección y curaciones. Al igual que toda la magia, es una herramienta la muñeca. Y quien la usa es quien decide si lo utiliza para bien o para mal. Si quieres usar los alfileres, funcionan. Si quieres usarlo para curar, funcionan. Es como un martillo. Si quieres clavar un clavo, funciona. Si quieres quebrarle el cráneo a alguien, funciona. También funciona. Es una herramienta nada más. Pero no es martillo blanco, martillo negro, ¿no? Cuando dicen magia blanco, mejada negra. Ah, no sé. Si viene de África, no sé. No estaría tan segura. Sí, sí. Haces magia en Finlandia. Obviamente no va a ser magia negra. Es magia black metal. Sí, es magia de elfos. Sí, sí. Los muñecos de vudú funcionan con dos principios básicos de la magia. La ley de similitud y la ley del contagio. La primera nos dice que lo similar atrae a lo similar. Un ejemplo de esto son las pinturas rupestres, donde nuestros ancestros pintaban escenas de caza para que al salir a buscar alimentos, éstas se manifestaran de la misma manera y a su favor, ¿no? Estás diciendo que los cavernícolas inventaron el secreto. Sí. Toda la autoayuda del mundo viene de la rupestre. Y es curioso porque todos lo tenemos. ¿Quién no escribió tu nombre con el nombre de la persona que te gusta en secundaria? En un corazón. En un corazón o un chorro de veces, porque tenemos el instinto de hacerlo. Y lo que estamos tratando de hacer es que eso se convierta en realidad. Esa magia la tenemos en los genes. Decreta, weona. Decreta. El hombre. Pero ¿quién diría que el hombre de las cavernas decía? Decreta. Decreta. Y por eso... El mismo wey que hacía las pinturas rupestres, si ahorita existiera, tuviera Facebook, se la pasaría compartiendo memes de... Manifiesta lo que quieres. No, y postales con puestas de sol. Ay, mucha, mucho amanecer. Puestas de sol, pero con mamuts. Claro, que menos mal que en esa época no había fotos. No. La puesta de sol en Facebook. Girasoles. Muchos girasoles. La segunda ley se refiere a que cuando un objeto tuvo contacto con otro, los dos quedan conectados intrínsecamente para siempre. En la física cuántica le llaman entrelazamiento cuántico. Lo que están ahorita sacando, que unas dos moléculas están conectadas para siempre. No importa la distancia. Lo que le hagas a una, le pasa a la otra. Eso se llama amor. No. Pero en pocas... Qué idealista. En pocas palabras, esto significa que un cabello tuyo o un botón de tu camisa, aunque sea removido, mantendrá un entrelazamiento contigo y tú con el objeto para siempre. Ay. ¿Sí? En la práctica, ¿cómo funciona? No puede ser amor porque una cosa es un objeto y aquí ninguna persona es un objeto, entonces... Depende de la persona. Buen punto. Buen punto. No lo había pensado. Bueno, si quieres ser un objeto, hay consentimiento, que sea lo que quieras también. Sí, sí, sí. Hay prácticas bonitas cuando te dejas ser un objeto. Sí. Úsame como objeto. Tómame. Te usan de mesa. Tómame. Para dejar la cerveza. ¿Sabes que si hay gente que hace eso, güey? Es que lo tengo en presente porque... Yo creí que no, o sea, que la sumisión no llegaba a ese grado, pero hay sumisión que es como no sexual, que nada más es romántica. No tiene nada que ver con el tema, pero hay gente que se hace pasar por como por muebles o cosas iranimadas en su casa, nada más por ser sumisos. Sí, y tú dejas y va la cerveza encima en su espalda. Ah, yo no sabía que eso. Qué relajante, ¿no? Así que hoy nomás tengo que hacer una mesa. Mi único trabajo es no moverme, güey. Qué gusto. Creo que mucha gente le haría bien después de mucho tiempo de trabajo. Nomás, oye, no tengo que hacer nada, nomás me tengo que estar aquí y de repente van a poner unos nachos en la espalda y mientras no se caigan los nachos y se vienen de trabajo. Todo bien, todo bien. No me tengo que preocupar, no hay horario. Perfecto. Me voy a regañar a mi jefe. Qué fregón. Yo creo que es qué bonita práctica. ¿Qué quieres ser cuando grande? Mesa. Una mesa. Una mesa. Qué chingo. No mames, ellos no se preocupen. Una mesa no se levanta diciendo, ¿qué es ser una mesa? ¿Hacia dónde va la mesa? ¿Hacia dónde va? ¿Qué quiero llegar a ser? Tengo plan de retiro. No, no, no. Nada más detienes los nachos. Me gusta, me gusta esa idea. Pero en fin, pues sigue con mi historia que me desvíe muy cabrón. Pero como funciona es que si haces un muñeco, ya juntando los dos principios, que representa una persona y luego le pones un artículo que le pertenecía. Primero que nada ya estás construyendo un análogo de la persona por cuestión de la ley del contagio. Entonces tengo un monito y digo, este representa a Yuridia. Le pongo un cabello de Yuridia y ya están conectados. Entonces ahora lo que le hagas al análogo por ley de similitud le sucederá a la persona. Y aquí es donde entra lo de las agujas o para curar o para dar. Y tú puedes tener tu propio muñeco de vudú tuyo donde le... El ego ya se nos fue a la mierda. Cuando uno ya tiene un muñeco de vudú propio es porque ya no te alcanzó con Instagram. No hay filtro de Instagram que pueda con tu ego. ¿Qué pasó ahí? Ese está bueno cuando no te puedes rascar, por ejemplo, los testículos y luego traer uno para hacer una junta y ahí le rascas. ¿Eh? Ok, puede ser práctico. A ver, es un llavero de muñeco de vudú donde lo puedes rascar, donde no te puedes rascar. Y ahí su paja análoga. ¿Sí? Vamos a entrar en un business. Hay que hacer esos muñecos de vudú. Yo creo que ahí está merchandising de leyendas legendarias. ¿Quieres un muñequito de vudú? Para rascarse. Sí, señor. Para rascárselos. Y darte pajas. Para darse pajas en horario laboral. ¿Te estás masturbando, Gutiérrez? No, no, no. Como si la única razón por la que no se han hecho pajas en horario laboral es porque no tienen un muñeco de vudú. No tienen un muñeco de vudú, por supuesto. Pero les podemos presentar una forma más práctica y mágica de hacerlo. Claro. Y estética. Plástica y plástica del arte. El segundo aspecto más característico del vudú y mi fobia más grande en la vida es la práctica de convertir personas en zombies. Ay. A diferencia de los muertos reanimados hechos famosos por Hollywood, los zombies del vudú son muy reales. El proceso de zombificación comienza cuando un bocor, el hechicero, selecciona una víctima y le administra el polvo de zombie. El antropólogo Wade Davis descubrió en los ochentas que un ingrediente típico de dicho polvo es una poderosa neurotoxina llamada tetrodoctoxina comúnmente encontrada en el pez globo. Es la, ya ves en el fugu fish, en sushi que te puede matar. Que te paraliza. Pero ellos descubrieron una manera de sustraer y saben la cantidad perfecta mezclada con otras plantas para básicamente hacer parecer que estás muerto. Dejarte como catatónico. Sí. ¿Y la administración del polvo de zombie puede variar? ¿Polvo de zombie igual? ¿Está bien para allá? ¿Así le dicen? O sea. ¿Así le dicen? Mira, yo no quise decir nada al principio, pero. Yo ya quiero ponerme a escribir sobre el polvo de zombie. Me doy el mismo polvo de zombie que un polvo con un zombie. Pero se me hace que los zombies echan polvo. ¿Ya está todo seco? O sacan polvo. Sacan polvo. Te sacan polvo. Te sacan polvo. No te echan polvo, te sacan polvo. La administración del polvo de zombie puede variar desde ser ingerido, inyectado o incluso administrado a distancia por un dardo. Eso es lo que me da un chingo de miedo. O sea, alguien te puede. ¿De cuál? Con una cervatana y. Ajá, cervatana. Pum. Eres zombie. Y una vez que el polvo hace efecto, la víctima entra en un estado de parálisis similar a la muerte, en la que todavía está consciente. Después de ser declarados muertos, son testigos de su propio entierro. Ay, qué hermoso. Siempre quise eso. Siempre quise eso. Con esto estás viendo todo. Lo bueno que por lo general pasa en lugares. Que no seas un episodio de Friends. Donde Ross finge su muerte o algo así. Y que luego llega una tipa que le gustaba en la prepa. Luego sale estoy vivo. Y la tipa obviamente se friquea porque pinche psicópata. Algo así, pero masculero. Y qué bueno que en estos lugares donde pasa esto no hay dinero para hacer autopsias. Nunca nos vamos a enterar de lo mal que lo pasaron. Oh, my God. No, no, no. Y entonces vas, eres testigo de tu propio entierro. Te entierran, la familia llora y todo. Para evitar la asfixia. ¿Y si no llora? Oh, no. Ahí sí que lo pasa. Ay, mal. Hijo de puta. Hijo, si no puedes hacerlo notar. O sea, sufres en silencio. Ahí, mientras tu familia celebra tu muerte. Y te entierran. Sufres en silencio como cada día que te despiertas en la mañana. Y ahí, una vez más, la indiferencia de tu familia te duele. Para evitar la asfixia, el Bokor debe desenterrar el cuerpo dentro de las primeras ocho horas posteriores al entierro. En este punto comienza el ritual zombie. El Bokor comienza capturando el Timon Ange, que es el pequeño ángel bueno del francés. Que ellos creen que es la parte que el alma la ven como en dos partes. Una es el Timon Ange, el pequeño ángel, que es tu personalidad. Es la que tiene, quién es José Antonio, que es Rufinelli, que es Lolo. Y el otro es el gran ángel guardián, el Gros Bonanch. Esa es nomás tu fuerza vital. Cuando naces, naces con esta fuerza vital. El ángel que te da vida y el otro ángel es el que da personalidad. Es el propio. Es el propio. Es el ego y el alter ego, básicamente. Entonces ellos capturan el Timon Ange. Y lo que hacen es que la ponen, te ponen nomás el Gros Bonanch, el grande. Nomás lo que te hace moverte. Y entonces el chiquito, el pequeño ángel, lo guardan en un pequeño recipiente de arcilla o algún otro recipiente. Lo envuelven en un pedazo de ropa de la persona y lo almacenan ahí de forma segura por si alguna vez quieren volverte consciente de quién eres. Porque si despiertas, vas a ser sin alma, vas a ser sin tu personalidad. Solo tu cuerpo con su movilidad, pero no vas a tener tu personalidad. No tienes sentido común o tienes... ¿Quién eres? Bueno, sentido común también. No sé, depende, claro. Depende de la persona. Pero uno o dos días después, el Bocó revive a su ahora zombie usando otra mezcla de polvo llamado pepino zombie. A mí también me despierta eso. A mí me ha devuelto de la muerte, señor. Es un buen pepinazo, te devuelve de la muerte. Está cabrón. El pepino zombie, my God. Pues este brebaje alucinógeno se usa periódicamente para mantener a la víctima en un estado de confusión sumisa. El Bocor puede controlar fácilmente al zombie y generalmente los pone a trabajar en la agricultura y en trabajos pesados. Christian Grey era vudú. Ah, pero sexual. Bueno, no sé, no estoy tan familiarizado con eso. Y solo cuando el Bocor muere o renuncia voluntariamente al control, puede el zombie regresar a su lugar de enterramiento para descansar en paz, porque por lo general ya cuando los hacen trabajar sin parar hasta que el cuerpo ya no aguanta. Cuando ya ven que ya se está muriendo el cuerpo, lo que hacen es lo liberan, va el zombie, se acuesta y se muere de veras. Entonces los practicantes del vudú inventaron la industria maquiladora. Sí, no más que el industria no te da en el pepino zombie, eso es lo triste, se perdió la costumbre. Pero el pepino zombie entonces era para devolverte a esa vida sin vida. Ajá, y para mantenerte en esa vida sin vida. Para mantenerte en eso, para que seas útil en ese espacio y después que te mueras para siempre. Exactamente. O sea, el zombie como que se muere dos veces. Sí, básicamente hacen un robot tuyo, te quitan todo lo que te hace ser tú. Todo lo particular y te dejan solo en lo vital. Lo vital y te mueves y lo feo es que la gente está atrapada dentro de sí mismo. Se está dando cuenta de lo que está pasando, pero no puede tener, si no puede, no tiene libre albedrío. Exacto, o sea, digo, ellos le dicen pepino zombie y nosotros le decimos deudas de Liverpool, Gopel, etc. Sigue siendo lo mismo al final de cuentas. Pues en 1937, Sora Neal Hurston, antropóloga, estaba investigando el folclor de Haití. Se encontró con el caso de Felicia Félix Mentor, quien había muerto y fue enterrada en 1907, a la edad de 29 años. Los aldeanos encontraron a Felicia deambulando por las calles 30 años después de que la habían sepultado. Ay, güey, 30. 30. ¿Y estaba igual de joven? No, estaba jovenísima. Ah, ya la habían pasado los años. Pero la reconocieron, todavía tenía familiares y todo. Felicia, ya fuera de su estado de zombificación, contó que tenía tres décadas trabajando en un campo junto con otra docena de zombis. Pero las autoridades nunca pudieron dar con el plantillo porque no sabía dónde estaba. No, o sea, si no estás consciente, nada más tienes, supongo que es como una referencia a un idiota, pero vieron la película de Warm Bodies, del tipo este que es zombi y luego se enamora de una chava que está viva y luego empieza a recuperar su... Sí, es una película que suena muy mala, pero en realidad es buena. No sé, no quisiera entrar en esa discusión. Es entretenida, pues, no es una buena película, pero está más entretenida a lo que parece la premisa. Pero básicamente es este tipo, o sea, como que es zombi, pero todavía está como atrapado dentro de sí mismo. Entonces, conforme va, o sea, básicamente, o sea, conforme va regresando en sí, empieza a recuperar memorias, empieza a recuperar la vida, pero no por completo. O sea, como que se queda... Como que a ella le dejaron de dar el pepino zombi y poco a poco la soltaron por alguna razón y recuperó la memoria. Pero lo triste es que se acuerda de todo. O sea, se acuerda de las 20 horas de trabajo, de absolutamente 30 años de estar trabajando atrapada dentro de su propio cuerpo. Eso se me hace... Por eso es mi fobia número uno. Por eso en la maquiladora los 30 años de trabajo dentro de tu mismo cuerpo te regalan un reloj de oro. Pero aquí, por eso, yo quiero advertirles a todos con la siguiente canción. No te metas con mi voodoo, voodoo. No te metas con mi voodoo, voodoo. Era lo que este programa necesitaba. Respeten el voodoo. Pues conocer el voodoo era importantísimo para ahora sí conocer a quien se convertiría en su reina en Nueva Orleans. Lo cual, la cual, perdón, usó la herbolaria, el poder y la espiritualidad de esta bonita religión para ayudar a los necesitados y castigar a los malos. Ay, heroína. Es el Robin Hood del voodoo. Claro. No, es una diosa. Esta mujer debería de estar en el... Todo el mundo debería de conocer de Marville Ubo. Ahorita vamos a ver por qué. Debería estar en el billete de 10 dólares, gringo. Sí, y debería de en México enseñarte esta historia y las niñas deberían de aprender de esta mujer cuando están chiquitas como una figura histórica. Es una maravilla esta mujer. Es que es el problema que digo en general. Es que es mujer, es que es mujer. No, es que incluso las mujeres empoderadas que les enseñan en la escuela son como que las que dos. Frida Kahlo. A eso iba. O sea, te decía no, Frida Kahlo. Frida Kahlo no estaba tan empoderada como muchas otras que han existido en diferentes puntos de la historia. Pero es una manera como de ah, mira, estás empoderada, pero te sigue dominando un hombre desde fuera. Pero creo que la diferencia con Frida Kahlo era que Frida Kahlo sí era consciente de esa dominación y tenía una lucha interna respecto a esa. No encontraba que era lo que tenía que ser. Pero tenía uniceja, no puedes tomar en serio a alguien que tenía uniceja. Nadie, no, nunca. Jamás. No, no, no. Y su arte está... Pero no me quiero meter en ese tema. Vamos con Marilu Bo. ¿Quieres hablar de arte sobre Doloré o hablemos de Violeta Parra? Ahí tenemos otro. Lo hacemos un podcast de arte sobrevalorado de Latinoamérica. Sí, señor. Y lo van a escuchar tres personas. Ustedes dos y el que lo esté grabando, porque yo no voy, pienso estar ahí. Pues después de la desaparición de su esposo París, Marilu Bo comenzó a trabajar como peluquera atendiendo a las mujeres. Y aquí es donde empieza todo el viaje que les había contado. Marilu Bo siempre traía resultados en lo que hacía. Y no solo las mujeres eran las que iban a visitarla, a confesarle sus secretos y deseos más íntimos sobre sus esposos y amantes, sus propiedades y familias. Además, iban hombres de negocio muy importantes a pedirle que les dijera qué hacer y además que les hiciera a veces tratamientos de voodoo y todo eso para poder lograr cosas. Entonces Marilu Bo se convierte aparte en una consejera. El voodoo no era todo. Era una mujer muy brillante. Líder espiritual. Era un líder espiritual y era muy buena para negocios, para todo. Entonces la gente empezó a asociar. Tengo un problema, voy con Marilu. Si no lo si no lo arregla con magia, lo arregla con nomás sus buenos consejos, sentido común. Claro. Y así es como hizo un gran séquito de grandes empresarios que siempre iban a verla y grandes mujeres, al igual que todo el pueblo que la rodeaba. Y hay otro factor muy importante que permitió que la sociedad aristócrata de Nueva Orleans, toda completamente católica, aceptara las prácticas del voodoo. Además de que es el mismo factor que permitió que básicamente una bruja subiera por los rangos de la sociedad, a diferencia de otros lugares en esos tiempos donde aún las quemaban. Marilu Bo fue creada como católica romana, asistía a misa todos los días y a menudo ayudaba a varios ministerios parroquiales de la catedral, que lo llevaron a desarrollar una estrecha amistad con el rector de la catedral, Pierre Antoine, quien fue el que la casó. Exacto. A pesar de que Marie era abiertamente practicante del voodoo, Pierre Antoine continuó ofreciéndole los sacramentos católicos de la reconciliación, eucaristía y el matrimonio que le dio. Y aparte de esto, se da gracias, y parte de esto se da gracias a que para que verdaderamente alguien practique el voodoo, como Marie Lu Bo, se dan cuenta que el voodoo es una doctrina de fe análoga a la iglesia católica. Como por ejemplo, el énfasis a la importancia de María, la madre de Dios, quien es un arquetipo de increíble poder espiritual, así como una afirmación positiva de la autoridad femenina en la cultura voodoo de Nuevo Orleans. Esto se da naturalmente porque para el voodoo lo importante no es la imagen, sino lo que representa. Y la Virgen María es lo mismo que los Loa Yemayá, madre de la fertilidad asociada con la luna o Isis, que si nosotros vemos la Virgen de Guadalupe está parada sobre una luna que no tiene nada que ver en lo católico. Pero ahí el artista que lo hizo, spoiler, no fue Dios, no sabe pintar, Dios no sabe pintar, pero el artista que lo hizo metió ese detalle porque la Virgen es este arquetipo de la madre de Isis, de esta persona protectora y la sabiduría y todo esto femenino. Y los del voodoo es decir que, ah, mira, la Virgen, sí, nosotros le llamamos Yemayá. De esta manera y a través de la amistad que Marie fomentó y desarrolló con Pierre Antoine, el voodoo y el catolicismo se casaron como religión en Nuevo Orleans. Esta boda entre el catolicismo y el voodoo se hizo más penetrante y notable conforme Marie Loubout creció y maduró. Muchos de los seguidores y amigos de Marie, sabiendo que su amistad con Pierre Antoine era muy fuerte y por lo tanto con la iglesia católica, no solo le perdieron el miedo a las paganas tradiciones de los esclavos, sino que lo veían como algo permitido practicar, que no tenía un conflicto con su propia religión católica. Y de esta manera Marie se convertiría además en el puente que uniría dos religiones aparentemente no compatibles, que es algo que existe aún, pero que, por ejemplo, en América Latina se practica en aparente contradicción con la religión católica. Y es muy curioso. Aquí todo el mundo le reza a santos que va en contra de la religión católica, va a la Santa Muerte. En toda Latinoamérica tenemos mil cosas para la suerte y todas estas cosas. Mira, mi hijo, te voy a, te voy a. Toda la santería. La santería brasileña también. La iglesia está prohibido, pero no te dice nada. Pero en Nuevo Orleans es están juntos, vámonos todos a celebrar las dos cosas. Es como tu tía ya la que está grande que llega y te dice tenga, mi hijo, su agua bendita y le voy a pasar un huevo por todo el cuerpo por si las dudas. Es cubrir todas tus, cubrir todas tus bases y eres un hereje. Eso es herejismo, es paganismo. No puedes usar un huevo y no puedes usar agua bendita. No son compatibles. Te va a ser el infierno, tía. Aquí lo que hicieron es es el mismo pedo. Sé buena persona y creen lo que creas. Es que es lo que pasa cuando empiezas a tomar este de manera literal las enseñanzas de una religión. O sea, es cuando te das cuenta que son símbolos que representan ciertas esencias. Está bien, no hay pedo. Pero cuando dices no, es que así dice la Biblia y si no crees en eso te va a partir la madre. Y es la única y es la única y verdadera y de hecho tanto escritas igual. Y cuando estamos, cuando estamos pendejos, es que es la única y va a hablar, pero traigo este gatito porque me da suerte. Claro, no, no, no puedes, no puedes prender una veladora. Obviamente no, porque pendejo es la pata de conejo, no es un gatito. Mira, mi papá es ateo y cuando nació mi hija me dijo mira, yo no creo en Dios, pero bautízala por si acaso. Me dice no pierde nada, no pierde nada. Es el principio de Pascal, no? Si no existe y no creo, no pasa nada. Si existe y si creo que chido, entonces me conviene creer por si las dudas. Por si acaso. Sí, no pierde nada. Pues además de lograr una simbiosis perfecta de creencias, Louvaux también hizo algo de enfermería, ayudando con todos sus conocimientos de herbolaria que sus ancestros habían traído al continente. Durante la epidemia de la fiebre amarilla y las epidemias de cólera, siempre la llamaban para cuidar a los enfermos y siempre respondía con prontitud. Sus habilidades y conocimientos le valieron la amistad y la aprobación de todas las esferas de la población. Cabe destacar que en 1853, un comité de caballeros en una reunión masiva celebrada en Globe Hall convocó a Marie y le pidieron que, en nombre del pueblo, ayudara a combatir la fiebre. Se juntaron todos los responsables de todos los sectores de Nueva Orleans y dijeron necesitamos a Marie Louvaux. Ese tipo de personas no existe ya, ya no se hacen. No, todos lo quieren, todos quieren cuenta que está bien lo que está haciendo. Ahora es este. Sabes que está habiendo problemas políticos en Puerto Rico? Háblale a Ricky Martin. Claro, claro. Sí, y aquí era somos católicos y ella es vudu y ella es negra y nosotros somos blancos. Vale madre, se está muriendo la gente. Ella sabe qué hacer. Vamos a hablarle, por favor, ayúdanos. Eso fue algo. Es algo muy bonito esta parte. Ahí tienes Nelson Mandela, te creías importantes. Ahí quedaste Nelson Mandela. Ella sin titubear salió y luchó contra la peste, donde era más espesa y muchas personas que viven hoy se lo deben a Marie, quien incluso llegó a practicar cirugía menor en esos días para salvar las vidas. Estaba ahí descendientes de gente que Marie Louvaux salvó cuando nadie sabía qué chingados estaba pasando. O sea, ya se metía en tu cuerpo, cortaba partes. Sí, sí, te sacaba y órganos te metía el pepino zombie. El pepino zombie. Vámonos, vámonos, vámonos. Te lo dejaba adentro. En el mejor de los casos, te lo dejaba adentro. Nomás la puntita a veces, nomás la puntita. Sí. Y la bondad de Marie no se quedaba solamente en cuidar enfermos y curarlos, mientras exponía su propia vida a la peste. Se dio a la tarea de alimentar y cuidar a los presos en el corredor de la muerte. Práctica a la cual Marie se oponía y que veremos que también influenció. Ahí quedaste, Teresa de Calcuta. Pum, pum. Es lo peor, no me hagas empezar. No me hagas hablar de Teresa de Calcuta. Esa era una vieja de mierda. Esa era una fincha. Satánica. La rectora de. No, 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 no. No la asocies con satanas tampoco. No, no, no. Satana. Déjame a mi a mi batito. No, pero era. Pisteado a gusto. No, no, no. Mira, se está muriendo. No, no, se está. Se está purificando. Era una hija de puta. Sí, 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 sí. Es muy conocido que después de curar a gente con una mezcla de vudú y hierbas, solía citar a Lucas y Marco de la Biblia, diciéndole a sus pacientes curados, y cito, váyanse de este lugar y no le digan a nadie quién hizo esto por ustedes. O sea, no buscaba fama, era tomen, váyanse, nada. Luvó era, en resumen, un Jesús mujer mulata que podía hacer magia y maldiciones, transmitiendo siempre las bondades de las enseñanzas de Cristo, mientras usaba el vudú para lograr controlar a los amantes extraviados, aumentar la fertilidad, vengarse de aquellos que habían perjudicado a alguien más y aumentar la fortuna. Quiero esos poderes ahora. Qué buena. Ahí quedaste, mujer maravilla. Pum. ¿Por qué no están los Avengers esta mujer? Es Jesús 2.0, estás más chingón, es una mujer que hace todo, todo. La fama de la reina Marie ya estaba bien asentada. Había estudiado vudú con el líder de la religión, Jean Bayou, que era en ese tiempo. Sus clientes confiaban en ella y su reputación era impecable como persona y como sacerdotisa de vudú. En 1826 conoció el amor de su vida. Louis Christophe Dumensil de Galipion. Un hombre blanco. ¿Por qué no te trabas en nombres franceses, pero sí en palabras? Porque, ahí les voy a decir por qué, porque no saben si me trabé, porque no sé si lo pronuncié bien. Un francés ahorita está así de que así no se dice. Así no se dice. Así no se dice. No van a mandar correos. Así no se pronuncia. Por favor, así no se dice. Por favor, de respeto con la cultura. Es una ilusión, Lolo. Es una ilusión. Él era un hombre blanco quien era miembro de una prominente familia local. Ahí la cagó. ¿Viste? Se tenía que meter con un blanco. Pero hizo algo bien bonito. Sí, pero negra poderosa para ser afilo a un blanco. No, no, no. Eso no está bien. Pero ahí te va. Esto es lo padre. No, y él era... Fue cool. Ahí te va. A ver. A pesar de que Marie era libre y Nuevo Orleans era bastante progresivo para sus tiempos, el matrimonio birracial no era permitido. Así que Louis Christophe Tumensil de Galipion cambió legalmente su raza a mulato para poder casarse con Marie en una boda civil. Qué chingón, güey. Y vivió el resto de su vida como mulato. ¿Y qué hizo? ¿Se pintó con carbón? ¿Cómo cambias tu raza? Es blackface, pero legal nada más. ¿Dónde el vitíligo, amigo? Legalmente yo era mulato y tenía menos derechos que ser blanco. Como Michael Jackson. Como... Que lo hizo al revés. Muchos derechos. No, Michael Jackson lo hizo al revés. Michael Jackson tuvo lo mejor de ambos mundos. Podía cantar el arín chingón y este... Y afilarse niños. Exacto, sin tener consecuencias. Lo mejor de la iglesia católica y lo mejor de los negros. Y lo mejor de los negros. Claro, un gran pene y se afilaba niños. Lo mejor de ambos mundos. Pero eso hizo. Y fuera eso, Christophe nomás fue su esposo. No figura aquí fuera como su pareja de Marie. Nunca se impuso. Nunca nada. Pero sí me hizo... Mi padre es a parte de... Imagínate... No puedo casar. Ok, entonces ahora soy negro, cabrón. Pero imagínate si le imponía a Marie. Marie nos acabó cagando. O sea, si no había la posibilidad de que ese hombre se quisiera imponer sobre ella. Pero aquí, si ya se casó después de tantos años... Es como el mío. Es como el mío. No puede, no tiene como... Ya cuando se casó con este, sé que ya fue... Porque tenía 15 años la primera vez que se casó, ¿no? Ahorita se casa y yo sé que ya lo hizo Marie porque quiso. Claro. Fue con consentimiento. No tenía que hacerlo. Tenía todo en el mundo. No necesitaba un hombre. Ya dominaba a Nueva Orleans. Si se casó con él era porque era alguien importante en su vida. Sí. Y luego Pepino, Sombri, Francés. Pues, cabrón. Le pepino, Sombri. Le pepino, Sombri. Le pepino, Sombri. Le pepino, Sombri. Marie tuvo 5 o 15 hijos con él. 5 o 15. Depende de la fuente. O sea, depende de si la fuente se rompió 5 o 15 veces. O sea, esa pobre mujer ya le aplaudía como foca. ¿Qué tipo de bubú tuvo que aplicar para reponer eso? Agarraba a su muñequita y nada más se cocía. Se cocía. Ahí con hilo de saco de harina. Pobrecita, pobrecita, pobrecita. Pero, pero a final de cuentas. Sonreía hasta el ombligo. Así era una cosa, pero a final de cuentas no importa la fuente porque solo dos sobrevivieron para llegar a la adolescencia y solo una llegó a la edad adulta. Entonces ya. Digo, pero en otros tiempos. Bueno, a veces uno también quiere matar a sus hijos. O sea, no la culpo. Antes estaba más fácil nomás. Los tenías y solitos la naturaleza los mataba. Finalmente terminó su carrera de estilista para dedicar todas sus energías a criar a su prole, su gente y hacer trabajos de vudú. Pero de ninguna manera perdió su clientela, ya que cuando se instaló en la vida doméstica, también se propuso a convertirse en la legendaria reina vudú de New Orleans. La reina del vudú era visitada, era vista paseando por las calles con zombie. Una serpiente que era su familiar, no familiar de familia, familiar de como bruja, familiar de bruja, de bruja, no? Que tienes un espíritu en forma de animal que te cuida. Siempre la traía alrededor de su cuello, siempre enredada ahí. No, no, esa era Salma Hayek. Te está confundiendo, amigo. Durante este periodo, la reina Marie orquestaba sus rituales en su hogar en Vue Carré, donde la vudú conservaba, conversaba con sus clientes que se reunían con ella para platicarles sobre cualquier problema que estuvieran teniendo. En su patio trasero, hacían ceremonias donde conjuraban el espíritu de la deidad Dambala Guedo, que es el loa de la creación y dios de las serpientes, que se manifestaba a través de zombie la serpiente, haciéndola bailar frente al fuego, ondulando al ritmo de los tambores. Fue en esta casa donde la vudú forjó uno de los más famosos milagros. A mediados de 1830, un rico y respetado empresario de Nueva York visitó a la reina buscando lo que por lo general buscan los respetados empresarios. Ayudar para sacar a su hijo de la cárcel, quien había matado a quien habían acusado de violación y asesinato de una prostituta. Un clásico. Clásico, ¿no? Cualquier país latinoamérico tiene esa historia. Tienes esa. Cualquier. Clásica trama de drama de abogados gringos. Ahora mi hijo mató a una prostituta, lo puedes sacar de la cárcel. Sí, déjame usar mi video. Pero sí, a eso fue, obviamente. Es que ¿por qué las matan, güey? Es lo que no entiendo. Basta con que se las tiren ya. ¿Pero para qué matarlas? No entiendo. O sea, ya la estás pagando, güey. Para recuperar la plata de cagado, de miserable. Pero eso ya es robo, ¿no? Pues la decisión de ayudar al hijo del empresario parecería ir en contra de todo lo que Marie representa y su moral. Exacto. Pero solo ella sabrá por qué accedió a ayudar. Porque había un billetón atrás, un checazo. Pero no sin antes pedir a cambio de sus servicios una enorme casona perteneciente al empresario localizada en Rue St. Anne. Así cualquiera cambia sus principios. Más tarde, ese mismo día, Marie Louvaux salió de su casa con zombie enredada en su cuello. Es que esto se me hace tan verga. Está bien chingón. Y la serpiente se llamaba zombie. Zombie. Y se mueve. Y así la traía siempre. Tipo medusa. Como medusa con su serpiente. Y todo el mundo era, no mames, ahí va a Lovaux. Se me hace chingoncísimo. Un día quiero ser Louvaux. ¡Ay! ¡Ah! Ok. Entonces salió caminando, se dirigió a la catedral de San Luis. Le pidió a los santos que le ayudaron en su causa. Y luego se puso tres granos de pimienta de guinea debajo de su lengua. Ofreciendo el dolor de hacer tal cosa como sacrificio para su plegaria. Se estuvo horas meditando de rodillas en la catedral con su boca en fuego y lágrimas corriendo por sus cachetes. Cuando terminó el ritual, de ahí se fue a su casa, donde tomó un pedazo de lengua de vaca, la cual atravesó con un clavo, después de hacer otras plegarias y finalmente salió de nuevo en secreto, ahora para visitar el edificio de la corte, donde, sin que nadie supiera, puso un grano de pimienta debajo del asiento del juez, otro debajo de donde estaría el jurado y el tercero debajo de donde estaría el acusado. Para que les picara el orto a todos. La lengua con el clavo la escondió debajo de la silla, donde se sentaría el fiscal. Ok. Al día siguiente, justo cuando iba a comenzar el juicio, de forma dramática, como solo una diva del calibre de la reina del vudú puede hacerlo, las puertas de la corte se abrieron y entró Marie con zombie, obviamente, sin decir una sola palabra, se sentó en la parte de atrás de la sala, donde escuchó el juicio en silencio. Por los comentarios del juez durante el juicio y la lucha a medias lanzada por la fiscalía, quien en ocasiones batallaba para hablar la lengua con el clavo, era evidente que el juicio se había inclinado a favor de los acusados. Al final del día, tanto la defensa como el estado de Louisiana habían descansado sus casos y el jurado regresó con un veredicto de no culpable. Fiel a su palabra, el empresario Yankee firmó el título de su propiedad en la misma sala del tribunal, propiedad que se convirtió en el nuevo y más icónico hogar de Marie hasta su muerte en 1881. Que si alguien ha ido a Nueva Orleans como tú, fue demolida en 1931 y lo reconstruyeron arriba de la nueva. Entonces si han visitado, no es la original, pero en su lugar está. Me acabas de matar la ilusión. Perdón. Voy a eliminar esas fotos de mi álbum. La experiencia ya, ya esa ya quien te la quita. Y la magia ahí sigue. No, y ya mostré las tetas en el French Quarter. Después de eso ya nada, nada más. Chúpala, chúpala, Marie. Beats. Obvio. El segundo gran milagro del folclor de Marie muestra la increíble compasión de esta gran mujer, especialmente hacia las personas vilipendidas por la sociedad y cuyas ramificaciones harían olas en todos los Estados Unidos. Sucedió casi 20 años después de lo de la corte. Louvaux tenía una firme postura en contra de cualquier tipo de ejecución, especialmente de la pena de muerte aplicada por el Estado. Creo que de aquí viene el por qué ayudó al señor, porque su hijo lo iban a matar. Ok. Siempre estuvo. No importa qué, no debes de matar a nadie. Siempre estuvo en contra de la muerte. En el verano de 1845, un ladrón condenado a muerte iba a ser ejecutado en la plaza de Congo, que era una plaza pública recuperada por Marie, quien convenció a los funcionarios de la ciudad que la reservaran como un espacio de reunión libre, tanto para los esclavos africanos como para los libres. Louvaux reunía a sus seguidores aquí los domingos para bailar y adorar. No se realizaban ceremonias importantes, pero fue un lugar de reunión espiritual y de gran rejuvenencia. Rejuvenecimiento para los africanos, quienes sufrían de una gran opresión y dificultades, tanto para la plantación o como ciudadanos libres, porque ya libre o no, todavía el color de tu piel importaba. En este sol. Todavía. O sea, como te explico. Ahora, igual si se juntaban los domingos a bailar y adorar y eso, ya los transforman en evangélicos. O sea, ya nos fuimos por otro lado. Pero en este soleado día, Marie llegó personalmente a presenciar la ejecución por ahorcamiento, después de intentar por días convencer a los jueces y fiscales de que perdonaran la pena del culpable. Se abrió paso entre la multitud con su serpiente en los hombros hasta quedar frente a la horca, donde se quedó mirando con enojo y fijamente a los ojos del verdugo. Todos se quedaron en silencio. El verdugo titubeó en jalar la palanca para abrir la compuerta que mandaría al acusado a su muerte. Mientras esto pasaba, el cielo comenzó a nublarse y un viento violento comenzó a azotar la plaza. El verdugo, fiel a su oficio, hizo su trabajo y jaló la palanca. La compuerta se abrió, pero cuando el acusado cayó, el nudo de la cuerda se deshizo y su cabeza se deslizó fuera del mismo, cayendo a salvo en el piso. Y de acuerdo a las tradiciones y la ley de esos tiempos, si un ahorcado sobrevivía a su colgada, era perdonado. Se lo ganaba. Y era considerado un acto de Dios. Claro. Y su sentencia era cambiada a vida en prisión. De hecho, por eso en Inglaterra la condena a muerte es ahorcado hasta muerte o ahorcado hasta morir. Hasta que te mueras. Y en Estados Unidos tienen que ser electrocutado hasta morir. Que es diferente a nomás. O sea, no te salvas. No te salvas. Aunque Dios quiera, no te salvan. Después de ese día, nadie dudaría de las habilidades de Louvaux y se ganaría el título de reina Santa María Louvaux. Y después de este incidente, el estado de Louisiana se convertiría en el primero en los Estados Unidos en abolir la pena de muerte. Luego la volverían a instituir porque... ¡Porque chinga tu madre, Louvaux! ¡Fuck yeah! ¡Murica! Sí, pero fue bonito mientras duró. Tuvieron una buena intención ahí. Porque para eso llegó Trump, ¿cierto? Para abolir todo lo bonito. Pues para los últimos años de su vida, su hija, o una de las dos únicas hijas que sobrevivieron, porque tuvo a Marie Ecourastie Eloise Laveau y a Marie Filemoné Galapio. Se convirtieron en Marie II. No se sabe cuál fue. Pero se cree que fue la que sustituían y salían a hacer cosas de Marie y tomaron su negocio. Pero otros creen que Marie I estaba usando el poder de Voodoo para rejuvenecer y continuar haciendo su trabajo. Esta es una leyenda que rodea... Quiere ya misma de joven. Y esta leyenda sigue, no hay forma de comprobar, porque ni los de él ni los que saben de la historia saben cuál de las hijas era y nada, pero se sabe que salía de joven, idéntica a hacer lo mismo. Pues finalmente, en junio de 1881, Marie falleció pacíficamente en su hogar y fue enterrada con un funeral católico en la cripta familiar de los Laveau Galapion. Su legado aún puede ser sentido en New Orleans. La gente visita su tumba para hacer rituales de buena suerte. Los turistas pagan dinero para comprar muñecas de Voodoo y medallas de la reina. Y sus fantasmas aún son vistos merodeando por las noches en las antiguas propiedades. El debate de los historiadores sigue siendo que si Marie Louveau poseía verdaderos poderes sobrenaturales místicos o si su influencia se debió al soborno y al espionaje. Yo digo... Gente de mierda, que no sean capaces de creer en una buena persona. Yo digo... Deja tú. No. ¿Qué importa? Da igual. ¿Qué importa? Y si son los dos, son los dos. Se hizo leyenda. Se hizo leyenda. Es como lo que pasó, por ejemplo, con este Lance Armstrong, que fue de... Ok, el güey se metía a esteroides y lo que quieras y ganó a base de eso, pero también ganó un chingo de dinero para la investigación contra el cáncer. Entonces, tal vez los métodos pueden ser cuestionables, pero no... Bueno, ya lo dijo Maquiavelo. Ajá, exacto. Sí. Para que volvamos a cuestionar. Pero en realidad no estaba... O sea, digo, cuando... Los métodos son cuestionables, no necesariamente porque estén mal. O sea, no le estás haciendo daño a nadie, más que a ti mismo metiéndote esteroides. En el caso de Armstrong, o sea, estás ayudando a la gente al final de cuentas como que buscando estas... Estos pequeños, como le dicen los gringos, los lujos, ¿no? Estas pequeñas avenidas como que le das vuelta a la ley, le das vuelta a ciertas cosas para un bien común. Y aquí el debate es si usó magia o usó. Es de uno, ¿qué importa? Dos, lo que no comprenden y muchas... Ahí les da un ejemplo perfecto. La maldición de Tutankamón. Abrieron el... Todos los que abrieron el... Sí, se murieron. Se murieron. Y lo dicen los científicos. No, 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 pues es que era un hongo y era un virus. Y así, sí, güey. O sea, no vas a desaparecer con la maldición. La maldición lo que... La maldición es... Te vas a morir. Te vas a morir. No importa cómo. Hace que se junten sincronísticamente cosas para que a ti te dé una enfermedad y a ti te va a caer un avión y van a pasar estas cosas. De eso se trata la magia. Al final de cuentas, lo único que importa es el resultado, ¿no? Y aquí la cosa que yo veo es que independientemente de lo que haya pasado, el legado de la reina santa del vudú es que fue una mujer que vivió bajo sus propios términos y se negó a conformarse al papel que la sociedad le había prescrito. Ella forjó su propio destino mientras ayudaba a los demás. Y es por eso que Marie Louveau sigue viviendo como la santa reinante en el vudú de Nueva Orleans. Porque a final de cuentas, igual que ella, el vudú es una religión cuya esencia radica en la supervivencia y la autodeterminación. Quiero llorar. No soy nadie. No soy nadie. Y por eso Marie Louveau debería de ser conocida por todos y todas. En este mundo debería ser alguien que admiremos por arriba de Santa Teresa y de muchísimas personas. Aparte que te digo, tener 15 hijos, la concha esa mierda. No, de verdad. Yo ahí me quedé. A mí me diste ese dato y con eso yo ya ídola máxima. Y fueron uno tras otro. Esos 15 hijos se iban muriendo. Sí, pues salen en fila todos con ese boquete. Salen todos sin terminar de hacerse. Se le caían. Se le caían. Por eso no sobrevivieron. Hay cuatro vecinos. Dos semanacinos. Para que te... Tu vecino. Una fila de casimeritos ahí saliendo por la entrepierna de Louveau. Esas fue Marie Louveau que te pareció. Ay, me encanta. Me encanta. Tenía una idea muy vaga de Marie Louveau hace muchos años que fui a Nueva Orleans y sí, se habla de ella todavía. Y de hecho, en todas las casas de vudú hay imágenes y hay cosas. Efectivamente, medallas y monitos. Y todo. Está lleno. Sí. Y para Nueva Orleans es esta... Básicamente, ella unificó a partir de la magia, la religión. Porque a partir de las creencias de la gente... Como que lo que no ha logrado nadie. Unificó a lo que no ha logrado nadie. Lo que no ha logrado nadie. Y ahí ahorita los blancos católicos y los de vudú y todo eso es lo mismo y todos se llevan bien y todos tiran party y todos van y enseñan las boobies. Eso. Y se la pasa a mi chido. Les enseñó. Se vuelven llenos de collares y todo bien. Sí, esto se trata de pasarnos la chido, tocar los tambores, pistear para que nos peleamos entre esclavos y blancos. Somos personas que queremos lo mismo, estar bien. Y ella poco a poco fue haciendo lo que tenía que hacer, sea magia, como le quieran llamar, para juntar a la sociedad. Y por eso es... Wow. Marilu Bo, wow. Gracias por esta historia. Gracias a ti por habernos... Gracias por volar desde Chile a Juárez nada más para hacer este podcast y regresarte. Nada más. Bueno, los verdaderos fans somos así. Cuando tengan los que se dicen verdaderos fans, vamos a ver qué es lo que hacen por este programa. Vamos a ver. A ver quién le gana. A ver quién le gana. Pues nuestro podcast ha terminado. Nos podemos ir a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Los amamos. Nos escuchamos y vemos próximo miércoles macabroso. Pero antes de irnos, tus redes sociales que te siga la gente y todo eso. ¿Cómo te encuentra la gente en redes sociales? Soy arroba Marilu Bo. Y aquí están mis boys. Me encuentran en todos lados como arroba Brufinelli con dos F de foca y dos L de linda porque no son incompatibles. Entonces, Brufinelli en todos lados, en Twitter, en Instagram y en Facebook me encuentran como Bernardita Brufinelli. Excelente. Pues muchas gracias por venir nada más por viajar tantas horas para llegar. Yo no tenía nada mejor que hacer, así que me pareció un buen detalle. Y espero que ahora empieces tú también con la bonita religión del vudú. Vamos. Vamos por esos 15 hijos. Mira, ya había serpiente. Vamos ejercitando. Llevas uno, ¿no? Llevas una. Sí, me quedan 14. 14 más. Sí, no pasa. Todavía es tiempo. Y ya tengo la conchicha mierda. Así que ya viene todo más fácil. De aquí en adelante todo es más fácil. Recuerden que a nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. También me pueden seguir como arroba ningún Eduardo. Yo como elba diablo y recuerden que si nos quieren apoyar un poquito más y tienen el dinero extra para darnos eso en Patreon, lo pueden hacer para comprar nuestros pizarrones de corcho y seguir haciendo todo este contenido para ustedes. Si no pueden, nomás con que nos escuchen y se suscriban a todo. Es más que suficiente. Los amamos a todos. ¡Abra, jadabra! ¡Hey, hey! Llegamos a su parte favorita donde les pasamos todo nuestro amor y maldiciones. Este, la parte de los saludos. Obviamente. Espero hayan disfrutado ese episodio. Espero les hayan encontrado en el vudú una nueva religión bonita. Está chido, la neta. Yo quiero pepino zombie. No, eso se oyó horrible. Perdón. Eso se oyó horrible. Algo que nunca se escucha horrible es decir voy al del río ¿qué te traigo? Pero ya todo el mundo dice eso. Entonces, mejor ahora cuando alguien vaya del río y regrese, tú le vas a preguntar ¿qué me trajiste? A ver, ¿qué me trajiste? ¿Qué traje? Esta. No. Esta bonita selección de botanas y licores. Sí, botanas. Sí, una lata de frijoles. Pintos. Entonces, ya saben, si no te dicen voy al del río ¿qué te traigo? Cuando regresen tú lees ¿qué me trajiste? Ajá. Sí, hay que ponernos agresivos. ¿A ti qué te trajeron? Sí. Así como un niño chiquito cuando estás con tus primos después de Navidad. O sea, ¿a ti qué te trajeron? El mío está más chido. Sí, yo con mi He-Man. Pero bueno, pasemos a los saludos. Ahora saqué muchos porque como casi siempre pues te digo 10 y me llegan muchos más. Ajá. Pues ahora voy a decir más de 10 a ver qué tal. De hecho, quiero empezar con un saludo y una felicitación a una banda de aquí en Juárez que se llama Vitral que es una de las mejores bandas que, bueno, es de mis favoritas mínimo aquí en Juárez. Me acaban de sacar material nuevo, lo pueden buscar en Spotify como Vitral con B de vidrio y si escriben vidrio con B grande pues terminan la primaria por favor. Hablando de cosas con B de vidrio, un saludo también para Ari de Viva Aerobús. Ari Arandanito que nos topó ahí en el aeropuerto de Monterrey que nos dijo que Carlos Trejo se acababa de ir del aeropuerto. Uno de estos días, uno de estos días, Trejo. También saludos para Aura Amor y su papá Daniel Marín, para Pauli Tauli y Ángeles Berenice, para Nid Lorezi y Eddie Barrera, para Daniel Godínez que tiene la mala fortuna de apellidarse Godínez. Ah, se apellida Godínez. Se apellida Godínez, ajá. Qué feo que de repente o sea, llevas toda tu vida con un apellido normal que nada más es una referencia del Chavo del Ocho y de repente se convierte así en un meme a nivel nacional. Así que Daniel Godínez, mi más sentido pésame por tu apellido. Para Ceci González que me mandó algunos mensajes de Instagram, creo que estaba borracha, pero saludos. A Lupita y Leonardo, a Esteban Servín, a Drishti, Turrisa, espero que no sea el Bur, pero pues yo no caigo, el que cae es Badía. Para Bere Sarkov y Claudio, para Kelly Mabel que nos escucha en Tegucigalpa, Honduras. ¡Oh! Saludo, Totote hasta Honduras. ¡Yes! Que creo que está en Sudamérica, no, en Centroamérica, ¿no? Está abajo, está abajo de Yucatán y esas cosas. Ajá, están pegados, son todas estas culturas hermosas mayas y así. Soy terrible para la geografía. A Lely Fraire, a Fernanda Aguilar, a Karina y a Nay, que son las juarenses que nos topamos ahí en Ucho de Querétaro. ¡Oh, yes! A Alamonce y el Babo de Catepec. Saludos. Este, no sé si es el Babo o si el Babo de Cártel tiene como sus cruzales, entonces ese güey es el Babo de Catepec. Tiene a su Babo de Naucalpan, tiene al Babo de diferentes lugares del país, no sé, es así como, no sé, sí, franquicia, ¿no? franquicia de... Como el perro ese. ¿Guarumo? Guarumo. Gumano, iba a decir el perro gumano. También para el departamento de diseño de Biopapel, que son Gema, Memo, Liliana y Dani, para Adán, que nos escucha desde El Salvador, para Canimat y Abelman Bravo y para Mauricio Arteaga y sus posadas. El Irores G20, a ver si no me llegan 300. Te van a llegar 300, definitivamente. Entonces yo traigo, a ver, se me da ninguno, a Creator, que es con punto después de cada letra. Es un acrónimo, no sé qué significará. Juárez by Night, Círculo Interno, que es un grupo de aquí de Juárez, que tienen un pequeño podcast dedicado a Vampire the Masquerade. No sé si jugaste el RPG. No, yo no jugué RPGs. O sea, era lo suficientemente nerd como para jugar RPGs, pero lo suficientemente antisocial para no hacerlo con otras personas disfrazado en LARPing y eso. Yo sí hacía LARPing y todo eso y varios con los que hice LARPing ahorita están en esto. Entonces hay gente aquí que le interese jugar y seguir jugando RPGs o empezar a jugar. Contáctese con ellos porque siguen teniendo juegos todas las noches y así. Bueno, todas, pero todavía se juntan. A Ceci y Meli y al departamento de comunicación gráfica de Ruba, que son Lorena, Tania, Valeria, Cristian y Jesús. Un saludote, Jesús. A Edna Sendejas, a Vane Rock Love y este, ahí les va dos cumpleaños retrasados porque se pierden en la lista, perdón, pero feliz cumpleaños retrasado a Bren Honorato y a José Urbina. Y creo que esos son todos los míos. Sí, de hecho, varios de los que me mandaron eran felicitaciones de cumpleaños, pero como son de fechas que tal vez ya pasaron, ya mejor nada más les mando un saludo directo y ya. Me di cuenta que habían pasado. Feliz cumpleaños cuando dé otra vez la tierra vuelta al sol. Sí, sí, no para, de todas maneras, come on. Sabemos que fue su cumpleaños y les deseamos un abrazo a todos. Sí, voy a citar a Rapunzel en la película de Enredados. Lo bonito de los cumpleaños es que son cada año. Ok, este, creo que con eso podemos cerrar este programa de Vudú, Zombies y películas de Disney de Rapunzel. Escuchamos y nos vemos la próxima semana en Leyendas Legendarias. Bye. Bye. ¿Qué onda, chavos? Suscríbanse. Para más monstruos, asesinos y cosas extrañas, suscríbanse y búsquenos en Leyendas Podcast en todas las redes sociales. ¿Qué onda, chavos? ¿Qué onda, chavos?